hola a todos yo soy adela de cupones para comida les voy a mostrar esta pequeña compra que fui a hacer al target hice esta pequeña transacción me interesaba mucho los productos lisol los lisol están a 187 cada uno y este como lo pueden ver tiene el 30% más el otro no lo tienes regular así es que compré 3 de limón y uno de ese porque lo quería tratar y estos otros jaboncitos que son para lavar esos están a 266 cada uno saqué un cupón de la página de target de un dólar por cada uno y me vino quedando a 166 está un poquito caro pero yo ya lo había tratados de jabón y me gustó mucho así es que por esa razón lo compré así y los lisol están a 187 cada uno usé este cupón de un de 50 centavos por cada lisol parece que vino hace dos periódicos atrás no estoy muy segura porque estos cupones los cuartos toda la semana y también usé este cupón que tenía que estaba en el librito de walgreen de dos dólares a nicho lisol product es manufacturero el cupón así es que este usé ese y este lisol me vino quedando a 38 centavos cada botecito al final eso me quedaron a 166 y los lisol a 38 centavos ok les voy a decir ahí está mira lo descontando el cupón de 50 centavos me vi me quedaba al final a 137 y luego el que valía 266 quedan los jaboncitos me vino quedando a 166 pero luego le di los dos cupones de 2 dólares para los para los lisol del que estaba en el librito de walgreen pagué de mi bolsillo 4 dólares con 80 centavos 40 centavos de taxa para un total de cinco dólares con 20 centavos y me ahorren esta compra 11 dólares con 14 centavos así es que si usted saca su cuenta vale 187 y usé un cupón de 50 centavos y usé un cupón de 2 dólares off en la compra de 2 así es que eso me salen a 38 centavos lisol y los otros jaboncitos me salen a 166 espero que me hayan entendido gracias yo quería compartir esta pequeña compra con ustedes a les agradezco por las personas que están suscritas a mi canal espero que sigan viendo mi vídeo hasta luego gracias